Manuel, es un personaje que viene de la primera temporada como compañero de la señora Cero, es pues digamos el que está al lado de ella todo el tiempo, su motor, el amor que siente por ella, por el hijo de la señora Cero, se vuelve como un papá protector de este muchacho que se llama Chavita y de ella. Después de cinco años en la vida de cualquier persona o personaje en este caso de una serie, pues pasan muchas cosas. Yo creo que Manuel es un personaje que su esencia es buena, tiene un gran corazón, sale de la cárcel yo creo que pensando en que se puede tener una vida mejor, no estar metido en este entorno, en este mundo en el que se mueven, en que se puede ser feliz, en alejarse, siente que ya pagó lo que tenía que pagar en todo este tiempo que estuvo preso. Pero la realidad le muestra otra cosa, cuando realmente se vuelven a reencontrar todos los personajes. Nada, Manuel viene recargado con una cantidad de acción, vuelve y te digo protector, sigue siendo más protector que antes y todo pues su motor, el amor, el corazón, que es lo que lo lleva a hacer todo lo que tenga que hacer por esos dos personajes, por la señora Cero y por su hijo.